Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana Qué bonita, me quedé callado porque estaba cantando un pajarito Se escuchaba precioso y empecé a hablar y ya voló Estaba en esa rama, el pajarito cante y cante Ahorita en cuanto llegué en esta bonita mañana Aquí en nuestro Chavinda, Michoacán Acá estamos por calle Ferrocarril Ya se ve que el cielo despejado, parece que va a ser un verano Y así empieza esta mañana aquí en nuestro pueblo, en nuestro terreno Hoy viene un amanecer precioso, bonito como cada día Y más bonito porque lo más que chulado van a ver aquí ahorita No sé si lo alcanzan a apreciar, en esta bonita toma Ahí se encuentra la luna en lo alto del cerro alto La luna llena que está bajando para posarse en la loma del cerro del Chicol Del cerro alto, del cerro grande Ahí lo pueden apreciar Mientras vamos a seguir caminando por esta calle Ahí escuchan a los pajarillos, ese pajarillo amaneció muy contento, muy alegre Amaneció de buenas Siempre hay que amanecer de buenas por la mañana Siempre hay que amanecer con el gusto de la vida en Mascachulada Qué bonita vista Como les comento, ya no llovió en la tarde, ni hoy en la mañana Y se ve el cielo despejado, como lo pueden apreciar en esta bonita toma de nuestro pueblo Y vamos a entrar por esta calle Ahí va una garza volando allá a lo lejos No sé si se ha alcanzado en el video, dejo a ver si puedo hacer un acercamiento Ahí va la garza, mira Aquí va rumbo a la presa Cholada Cholada de maíz prieto Qué bonita toma De nuestro pueblo Ahora se antoja para salir a caminar Y disfrutar lo emocionante de la vida Mascachulada Buenos días Buen día, buen día Así que vamos a empezar el recorrido Aquí comentamos Gambilla Cholada Muy buenos días Muy buenos días Buenos días Vamos por calle 5 de mayo Como les decía, hay que levantarnos con ganas Con ganas de emocionar buenos días Emocionarnos y vivir Vivir la vida Es calle 20 de noviembre 20 de noviembre Y se ve el amanecer al fondo Y acá está También la continuación de 20 de noviembre Vamos a seguir La gente se dirige a sus ocupaciones Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué cholada de flor amarilla? Qué cholada de flor amarilla Como les decía, siempre hay que levantarnos de buenas Con ganas de vivir la vida De disfrutar la vida De emocionarnos con la vida Ahí se ve el amanecer Disculpen Me giré muy brusco la cámara Se ve el amanecer Precioso esta mañana Ya sin las nubes Ahí se ve Ya El sol Pintando esta mañana Una mañana bonita, preciosa Vamos a seguir Por esta misma calle Acá está la escuela La escuela Benito Juárez Ya le quemaron Ahí estaba saliendo mucho pasto Ya le quemaron el pasto Para que se vea Para que no Se vea desacatonada esta Esta escuela Vamos a seguir acá por la Esta calle Vamos a dar vuelta aquí en esta calle Tombo a la escuela Vamos a darle vuelta aquí Para recorrer esta entrada De esta bonita escuela Benito Juárez Vengo por calle Pino Suárez No me paré para ver La escuela Y esta es la escuela Donde muchos Estudiamos La gloriosa Benito Juárez Y voy a terminar el video Una de las vistas Que siempre me gustan De mi chavina De mi pueblo Ya tengo Seleccionado Esos lugares De postales Esos lugares Donde puedo Ver y disfrutar Una bonita Bonita toma Un bonito paisaje Que nuestra pobreza Es calle Juan de la Barrera Y vamos a terminar La toma Por esta calle Pino Suárez Y como siempre digo Hay que amanecer La buena Siempre hay que amanecer Con ganas De vivir Y emocionarnos Con la vida Hay que amanecer Siempre Con la disposición De estar Alegres Y emocionarnos Con la vida Esta es la La toma Que siempre me gusta Este paisaje De nuestro pueblo Chulada Chulada Y con esta Toma me despido De este video Del día de hoy Que espero Les haya gustado Se han emocionado Y ver este bonito Amanecer De Michabinda Que ahí se puede apreciar Aquí en todo su esplendor Ahí se ve Ya el sol Pintando Las nubes El sol Saliendo A animarnos Y a decirnos Que es un nuevo día Un nuevo día En el que hay que amanecer Con ganas Con ganas De vivir la vida Con ganas de ver Lo bonito Que es lo bonito Gracias Y que tengan Un excelente día Hasta la próxima Michabinda Michacán Chulada De todo Venlo más Que bonito Es lo bonito